Este año 2014 en realidad tiene algunos ingredientes que le son particulares, el climático fundamentalmente, donde se ha complicado absolutamente todo. Desde sacar la producción de los campos con caminos que se han ido destruyendo, con ánimos que se han ido cayendo, producto de que cada vez es todo más difícil, es como subir una cuesta a 90 grados, es casi imposible. Y paralelamente al factor climático están por ahí algunos vaivenes económicos, algunos vaivenes que tienen que ver con el ánimo de la gente y que pasan por el lado de la inseguridad, o como a mí me gusta llamar criminalidad, porque hoy es difícil de que muchos de los robos que hay terminen solamente en el robo, o sea mucha gente le cede las cosas ante un robo a quien le está robando y cuando se va se da vuelta y le pega un pib y lo mata, entonces eso ya es criminalidad, no es inseguridad. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto? Y tiene que ver con todo, tiene que ver con el ánimo de la gente, tiene que ver con los lugares donde uno tiene que ir a entregar las mercaderías, que muchas veces son lugares difíciles, o sea lugares donde hay vendedores que dicen, dije yo a tal zona no entro más. Y entonces empieza a haber ese tipo de problemas y en realidad lo que hace todo eso es complicar un poco más la situación. De cualquier manera, yo creo que es un momento donde hay dos palabras que lo definen, que es un momento de complicaciones, ¿no es cierto? Y es un momento no de preocupaciones, sino de una alta carga de ocupación para solucionar los problemas. Creo que acá es importante juntar sectores, en el caso de la producción láctea vamos a arrancar por el tambo primero, los caminos van quedando destruidos, entonces los productores, los dueños de las empresas lácteas, los intendentes, concejales, o sea, todo lo que tiene que ver con poder lograr un nivel donde uno le dé ganas de vivir, tienen que estar juntándose y articular medidas conjuntas, porque yo entiendo que quien no está en el campo no tiene por qué saber la problemática del campo, pero quienes estamos en el campo y progresamos todos los días con la misma problemática, tenemos el deber de informarles para bienestar común, para bienestar de la gente. Yo hay muchas cosas que no sé y por ahí cuando me entero que me las dicen, mirá que bien, mirá el problema que había acá y cómo lo solucionaron. Bueno, eso hay que hacerlo permanentemente, ¿no? Hay que mantener muy alto el ánimo de la gente, más que nada de la persona que está en el tambo, del operario, que es una persona que a los trabajos de todos los días se le agregan los trabajos de trabajar bajo la lluvia, con truenos, con refusilos, en algunos momentos con piedras, con caminos anegados, con herramientas que por ahí se rompen y no se pueden ir a arreglar y son herramientas de uso diario. O sea, por eso hablo de que es un momento de complicación. Eso es en la parte de la producción primaria. Ahora, en las empresas, en las empresas, la gestión y el lograr el máximo de eficiencia en cada una de las áreas de producción es clave. ¿Es clave por qué? Porque el aumento de los costos ha sido tremendo en los insumos. Y cuando digo tremendo, estoy hablando de incrementos del 20, del 30% en los costos, lo cual no hay margen de más de un 4, un 5% en ninguna empresa anual, ¿no es cierto? Y si uno en un solo momento del año le mete un 30, un 40, fíjense ustedes, para no desaparecer del mercado, la gestión que eso necesita para reacomodar todos esos números. Entonces, bueno, en la empresa eso, o sea, lograr, poder funcionar logrando más eficiencia. O sea, yo siempre digo que cuando uno está frente a una crisis, existen dos posibilidades, que uno se someta a la crisis, o que uno a través de las cosas que peguen en contra y fuerte en la crisis, uno tome fuerza y encuentre lo necesario como para transformarlo en oportunidades. O sea, por eso, yo siempre digo que la diferencia entre un exitoso y un no exitoso no es la actitud, o sea, lo que uno sabe, sino la actitud, lo que uno propone. Yo me puedo caer 30 veces, pero si me levanto 31 estoy parado. Ahora, si me caigo 30 veces y en un momento dejo de tener la necesidad de levantarme, me van a pasar por ahí. O sea, entonces, eso pasa, así dicho tan sencillo, eso pasa en las empresas, eso pasa en el día a día, eso pasa en las casas, pasa en todos lados. Entonces, nosotros tenemos los amigos como premisa no discutir la calidad. O sea, la calidad tiene que ser siempre la misma. Claro, porque ante estas situaciones y con todo lo que se, justamente con lo que viene contando, desde los factores climáticos, los factores económicos, uno como pyme tiene que ver, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Calidad, menos producción, por donde no, obviamente, uno trata de generar ese equilibrio. Claro, uno tiene posibilidad de gastar el costo del kilo, por ejemplo, de queso, incorporándole productos que retienen agua.